Si te digo que te amo, que todo me tiene enfermo Que soy el chico más grande, más de razón que quiero Si eres más como un hombre, me diste de muchos cruz Es por eso que sé que voy a volver yo solo Es quien me enamoró, con su carita de inocente ya me enamoró Es una cama que me escribe, ya me enamoró Más de todo lo que pide, ya me enamoró Me enamoró Si te digo que te amo, que todo me tiene enfermo Que todo tipo más grande, más de razón que quiero Aunque te ganas como un hombre, me diste de muchos cruz Es por eso que sé que voy a volver yo solo Te amo, que todo tipo más grande, más de razón que quiero Te amo, que todo tipo más grande, más de razón que quiero Te amo, que todo tipo más grande, más de razón que quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!